Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con la segunda parte de cómo leer un panel de cotizaciones y lo vamos a hacer con el ejemplo de las acciones líderes del MERVAL. Vamos a ver acá cuatro columnas nuevas que todavía no hemos visto y que son muy importantes para entender, sobre todo cuando uno quiere operar, quiere comprar o vender alguna acción. Vemos que acá tenemos cuatro columnas nuevas, de las cuales dos corresponden a la mejor oferta de compra y las otras dos a la mejor oferta de venta. ¿Qué significa esto? Bien, es muy sencillo. Acá lo que vemos es cuántas acciones y a qué precios están ofreciendo tanto para la compra como para la venta. Vamos a un ejemplo. Vamos al caso de Edenor. En Edenor la mejor oferta de compra se está realizando a 7,42 y por un total de 470 acciones. Quiere decir que hay alguien que está intentando comprar acciones de Edenor por la cantidad de 470, quiere decir que quiere comprar 470 acciones al precio de 7 pesos con 42. Seguramente que hay muchísimos más inversionistas que quieren comprar acciones de Edenor. Pero lo que vemos acá es la mejor oferta de compra. Quiere decir que es el precio más alto que se está ofreciendo por esta acción. Seguramente que los otros inversionistas están ofreciendo un precio mucho menor por esta acción. Por eso, en el caso de la compra, va a tener prioridad aquel inversionista que ofrezca un precio mayor. O sea que quiera pagar más por las acciones. En el caso de la venta, va a ser parecido. Por el lado de la venta, por ejemplo, en Edenor, hay alguien, puede ser uno o varios, que están intentando vender acciones de Edenor por un total de 16.104 acciones, por el precio de 7,44. Lo mismo, seguramente que acá hay muchísimos más inversionistas que quieren vender acciones de Edenor. Pero seguramente lo están queriendo hacer a un precio mucho mayor. Y en el lado de la venta, va a tener prioridad aquel inversionista que venda sus acciones a un precio más barato. Mientras más barato intento vender mis acciones, voy a tener más prioridad. Y así es como se realiza la puja entre la oferta y la demanda. Cuando la compra sobrepasa la venta, generalmente los precios suben. Y al revés, cuando hay mucha más venta que compra, los precios van a bajar. En este caso, por lo que vemos, por la variación que vemos, que todas las acciones han subido, seguramente que hubo más inversionistas que intentaron comprar de los que intentaron vender. Entonces, como la puja la va ganando la compra, en este caso, los precios van a subir. Por eso es muy importante entender cuál es la dinámica del mercado. Sobre todo, ya les digo, si ustedes están intentando realizar algún tipo de operación. Si ustedes están intentando vender, obviamente que van a intentar hacerlo al precio más alto. Y si quieren comprar, lo van a querer hacer al precio más bajo. O sea, cuando uno quiere comprar, quiere comprar barato. Y cuando quiere vender, quiere vender caro. Pero bueno, hay que tener en cuenta, digamos, estos datos, esta información. Porque, obviamente, que si uno quiere vender caro, primero se tiene que fijar a qué precio, digamos, se está operando. Porque yo tampoco puedo elegir cualquier precio. Si tengo acciones de denor y le pongo que quiero vender a 10 pesos, nadie me va a comprar porque no es el precio que se está cotizando. Y, obviamente, que si quiero vender y pongo que quiero comprar acciones de denor a 1 peso, tampoco nadie me va a vender. Por eso tenemos que ver esta información de cómo se está moviendo el mercado, tanto en la compra como en la venta. Para poder poner algún precio razonable. O realizar operaciones a precio de mercado. Que esto significa que, digamos, la operación se va a ejecutar automáticamente. No voy a entrar en ninguna lista de espera, pero se va a ejecutar al precio que nosotros vemos en este momento. Por ejemplo, si yo elijo comprar acciones de denor y no le pongo ningún precio, sino que lo intento hacer a precio de mercado, se me va a ejecutar al precio de 7,44. Porque es el precio que me está ofreciendo el mercado en este momento. Si el mercado me ofreciera 7,50, yo estaría comprando a 7 pesos con 50. Y así sucesivamente. O sea, yo puedo elegir el precio al cual quiero comprar o vender. O elegir directamente que se ejecute mi operación. Y se ejecute el precio que el mercado me está ofreciendo en este momento. Las ventajas, cada una de estas, digamos, de estas maneras de operar, tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de utilizar el precio de mercado es que nuestra operación se va a ejecutar automáticamente. Porque siempre el mercado nos va a estar ofreciendo algún precio determinado. La desventaja es que nosotros por ahí vamos a pagar más si estamos comprando. O vamos a vender un poco más barato si estamos vendiendo. Pero bueno, vamos a tener la garantía de que nuestra operación se va a ejecutar. Si nosotros elegimos poner un tope al precio, si queremos comprar o vender. Si elegimos tener un precio límite. Nuestra ventaja es esa, que vamos a controlar el precio al cual nosotros queremos operar. Si nosotros queremos comprar barato, en este caso, por ejemplo, de Enor. Nosotros podemos elegir comprar determinadas acciones a un precio de, por ejemplo, 7,42. Como hizo este inversionista. Entró a su cuenta y dijo, bueno, yo quiero comprar 470 acciones de Enor a un precio máximo de 7,42. Y eso es lo que se refleja acá en este panel. Pero bueno, todavía no se le ejecutó la operación. Quiere decir que no hubo ningún inversionista que tenga acciones de Enor que esté interesado en vender a este precio. Y esa es la desventaja. La desventaja es que si uno le pone límite, tanto a la compra o a la venta. Puede pasar que no haya nadie que nos quiera comprar o nos quiera vender al precio que nosotros queremos. Y nuestra operación nunca se ejecute. Y lo que nosotros, bueno, tampoco queremos que pase eso. Porque si nosotros queremos comprar es porque seguramente estamos viendo que esa acción va a subir. Y si no se ejecuta nuestra operación y el precio de esa acción sube, después nos vamos a lamentar. Y si estamos vendiendo también. Si queremos vender es porque nosotros estamos viendo que esa acción seguramente va a bajar su valor. Y si no podemos vender porque pusimos un límite muy alto y después esa acción empieza a bajar, empieza a bajar y nuestro dinero, digamos, empieza a caer. Tampoco nos va a gustar. Entonces, bueno, tenemos que analizar un poco esto, ¿no? Primero, ver bien cuáles son los precios tanto de compra y de venta. Y después, bueno, analizar qué nos combine más, cuáles son nuestras prioridades. Y, bueno, elegir, utilizar, operar a precio de mercado. Es decir, al precio que nosotros estamos viendo en este momento. O realizar operaciones con límite. Y, bueno, cada uno sabrá en su momento qué nos convendría hacer. Pero, bueno, esa es toda la información que nosotros podemos tener a la hora de querer invertir en acciones. Fíjense que no es muy difícil. Y cuando lo miren día a día lo van a entender mucho más y se van a familiarizar muchísimo más con esto. Y van a ver la dinámica, sobre todo en el momento en donde el mercado está abierto y lo van a entender muchísimo más. Fíjense que no es muy complicado. Tan simple como si fuera un mercado, digamos, de subasta, ¿no? Que se ofrecen y se demandan acciones en este caso. Pero, bueno, vemos como el mercado virtual. Digamos, cada uno en su computadora puede ofrecer, comprar o vender acciones. Y ya vieron que no es muy difícil de entender todo esto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que mi video les haya gustado. Pueden suscribirse a mi canal si es así. O contactarse conmigo a través de Facebook o Twitter. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento.